¿Con quién hablaste? ¿Con quién no hablaste? ¿Qué te pusiste? ¿Qué no te pusiste? Era todo un control absoluto. Aquí hay que estar atento. Empieza con un celo controlador, con la ropa, con las llamadas. El argumento siempre es cuidado. Para que no te pase nada. Siempre es, yo te llevo, yo te cuido, yo te esto, yo te... Y te van aislando. Te van sacando todo. Todo lo que está alrededor, que te puede avivar, te van aislejando. Y todas sufren una agresión verbal que te hace dudar hasta de que sos una persona coherente y que sabés lo que querés, vos creés lo que te dice en ese momento esa persona. Es un hostigamiento muy fuerte. Trabaja en tu autoestima, tu confianza. Yo me fui completamente con la confianza estropeada, arruinada en mil partes. Todavía la estoy trabajando. Porque cuando me fui ahí, yo no me creía ni que me llamaba Julieta.